¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Bitcoin! ¡Vamos, vamos a ganar! ¿Quién para ese monstruo, mis amigos? ¿Quién agarra ese tigre? ¿Quién frena ese cohete? Miren, mis amigos, ojo porque lo de esta mañana y lo de ahora se están pegando de forma muy rápida. Esta mañana lo teníamos en 42 y ya tocamos los 44. Y esta vaina está cada vez más violenta en la subida. Miren, para los que acaban de ingresar, muestre para ver cuántas personas tengo ahora, les digo más adelante. Más violenta en la subida. ¿Y por qué, mis amigos? O sea, quien tenía dudas de que estamos en el bull run, creo que ya se le quitaron, ¿verdad? Quien no ha comprado, yo creo que ahora sí está bastante preocupado, ¿verdad? Pero hay cosas muy importantes que han cambiado de la mañana a la hora. No han cambiado en su totalidad, pero hay cosas importantes para tener en cuenta. Primero, mis amigos, voy a mostrarles algo, gracias a todas las personas que están conectadas. Voy a mostrarles algo que encontré en mi archivo de Twitter. Y es esto, vean. Aquí dice la fecha 25 de octubre. Twitter no miente. 25 de octubre yo les publicaba esto, ¿verdad? Y era que estábamos partiendo desde la media de 200. Y ojo con dos pequeños detalles. Primero, el precio era 34, ¿qué? 28 mil. Espérate a ver, no, mentiras, corrijo. Es el verde, 34 mil 867 dólares. En esa época. Primer punto a tener en cuenta. Segundo, yo les mostraba que en ese muñeco, les mostraba que sobre la media de 200 periodos teníamos una capitalización de mercado de Bitcoin de 501 billones de dólares. Y hacía ese análisis que les mostré esta mañana porque el anterior bull run, cuando llegó a los 69 o 63 en onda 3, llegó a los 1.15 trillones de dólares. Bueno, este punto lo voy a despejar y voy a ir con uno más importante más adelante. Pero no se vaya. Suscríbase y regáleme un like que además ya le tengo lo del concurso de los relojes. Ojo con esto. Miren, 501 billones eran sobre la media de 200 en el gráfico semanal. En la actualidad tenemos de capitalización de mercado 864 millones y el rancho ardiendo porque esta mañana estábamos en los 820 billones. Han entrado 44 billones adicionales de dólares de esta mañana ahora. Ojo con esto. Miren, eso es para tener en cuenta, pero lo que a donde quiero llegar es a este punto de esta misma proyección. Y es yo les marco aquí 48 mil. ¿Por qué les marco yo 48 mil? Y por eso hace rato les publiqué esto y decía recuerdan esta proyección. Me voy a ir al gráfico semanal. Y entonces yo hoy tengo en el gráfico semanal los soportes y la resistencia. Los voy a quitar y los voy a poner. ¿Ok? Los quito. Y ahora los pongo en el gráfico semanal de Bitcoin. Olvídense de lo verde y miren esta línea roja que casi no se chequea aquí. Esa línea roja tiene un número. ¿Cuál es? 48 mil dólares. Esos 48 mil dólares son la próxima resistencia seria. Y si vamos a ser un poco más permisivos, podríamos estar hablando entre los 47 mil y 48 mil dólares la próxima resistencia seria. Y ustedes me dirán, pero eso ya lo sé, Quiroga. Pero es que si llega a los 48, recuerden algo que les vengo diciendo hace tres días y es que si pasaba de los 43, 44, inclusive les dije que si llegaba a 44 revaluábamos y como estamos ahora en 44 estamos revaluando. ¿Por qué? Porque si a esto le da por los 48, destruye la divergencia bajista en formación del gráfico diario. ¿Cuál divergencia? Y vamos a chequearla ahora que estamos en los 44. Me voy a pasar al gráfico diario y no les voy a repetirlo de esta mañana, pero lo voy a hacer nuevamente por si alguien no lo vio. ¿Cómo es la divergencia del gráfico diario? ¿O cómo sería? Porque está a punto de destruirse mientras siga subiendo. Arriba la tenemos muy clara, que es así. ¿Listo? Así es la divergencia. Y aquí hasta este punto la tenemos en formación. En otras palabras, si no sube más, estamos en una divergencia bajista en el MACD. Si no sube más, estamos, perdón, estamos aquí. Si no sube más, estaríamos en una divergencia bajista en el histograma del MACD, en las montañitas, para ser muy claro. Y si no sube más, estamos, estamos hasta este momento en divergencia bajista en el RSI. ¿Sí? Eso les señalaba esta mañana y eso les señalo ahora. ¿Por qué? Porque les dije, esperemos a llegar a los 44 y reevaluamos. Bueno, en este instante, si no sube más, si no sube más, estamos en divergencia bajista en el gráfico diario de Bitcoin. Pero, ¿qué pasa si a esta vaina le da por llegar a los 48? A la resistencia de los 48. Porque ahora voy a ilustrar esto y yo les pongo la fuerza del gráfico diario y ustedes la pueden ver como flecha, que es esa línea amarilla, que es el MACD. Como flecha para arriba, ¿verdad? Ahora voy a ir a la fuerza del gráfico diario y usted ve que la fuerza del gráfico diario, que es esa línea amarilla, ¿para dónde va? Para arriba, ¿verdad? Entonces, tal y como les decía en la mañana, pese a todo mundo estar esperando un retroceso, todavía podría seguir subiendo por la fuerza que tiene. Entonces, en vista de esos dos factores que son la fuerza del gráfico diario y del gráfico semanal, en vista de esa resistencia que está en los 48, la cual parece que se quiere comer hasta el momento. Cambiaría el tema del retroceso como una cosa grande y deberíamos estar pensando en un retroceso diferente. ¿A qué me refiero? A que, a ver, a ver, pórtese bien, listo, a que si a esto le da por llegar a los 48, va a ser lo que yo les decía esta mañana, que va a ser un MACD más alto que el anterior, o sea, rompería la divergencia, haría un RSI más alto que el anterior, o sea, rompería la divergencia en el RSI también, y por ende haría un histograma más alto que el anterior, entonces rompería la divergencia del histograma, la cual tiene hasta esta hora, pero la fuerza continúa. Eso cambia el panorama, porque la obligatoriedad, entre comillas, de hacerle caso a la divergencia bajista se perdería. En otras palabras, si llega a los 48, el retroceso que tendríamos no sería un gran retroceso como el que se está esperando, especulo yo, sin que haya llegado a los 48. Ahora, para sustos estamos, ¿verdad? Y de pronto es parte del engaño llevarnos a los 48 y bla, 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 todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos elimina la divergencia bajista del gráfico diario, y eso es bastante importante a la hora de operar. Quería decirles eso que les dije, cuando estemos en 44 hablamos, en 44 no ha quitado la divergencia, pero el fantasma de que siga subiendo está ahí, y está a nada de eliminar la posibilidad de las divergencias, a nada. Y eso que significa que sin divergencias, esto que tiene, cohete, y en los 48, si llega allá, hablamos nuevamente entre los 47 y los 38, como un retroceso, pero ya no un retrocesón, ¿no? Sino un retroceso normal. Ahí es donde cambia el panorama. Miren, volviendo a otros temas, en vista de esto que era lo único de lo que les quería hablar, y además para cerrar con esta vieja proyección, y esta vieja proyección tiene su meta en diciembre del 2024 como Onda 5, ¿verdad? Y la arrancamos desde por aquí abajo. Recuerde que a Bitcoin está que le entran trillones de dólares. Antes de continuar, permítanme, mis amigos, y les voy a mostrar esto que ustedes ven aquí en la esquina, aquí en la esquina, literalmente en la esquina inferior, que es el código QR. Ustedes a ese código QR lo que van a hacer es ponerle su teléfono, leer el código QR que está en la parte inferior de la pantalla, mis queridos amigos, y con ese entran a participar en la rifa de los tres relojes que va a entregar este canal. Sí, ¿cuáles relojes? Por si usted no sabe cuáles, tres relojes Ferrari que va a entregar este canal para nuestra gente. Este es un concurso exclusivo de cripto noticias y de mis amigos de Bing X, tres relojes marca Ferrari. Hay condiciones que obviamente hay que cumplir. Lea o colóquenle el teléfono al código QR y de inmediato le va a aparecer que registrarse. Se registra y ya saben, ahí lee las condiciones. Mañana hablamos más de esas condiciones. Pero es lo primero que tiene que hacer. Registrarse. Recuerden que esto solamente es para las personas que están registrados en Bing X con mi link de referidos. El cual, ¿qué? El cual permanece en la descripción del video. No lo tengo aquí. Voy a abrirlo. La descripción del video está aquí en la parte inferior izquierda. Ay, 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 qué aburrimiento. Ay, 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 salió el Pato Lucas. Ay, 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 ay. Lo quitamos de ahí un momentico para mostrarle la descripción del video. Yo nunca caigo en cuenta en eso. Listo. Omitimos al Pato Lucas. La descripción del video. Y entonces aquí está la descripción del video. Aquí en la parte izquierda. Sí, la descripción del video. Dice más. Y usted ve el enlace Bing X. Usted tiene que estar registrado con este enlace. Y después de registrarse, usted obviamente va a poner su teléfono en el código QR. Si usted no sabe lo del código QR, pues miramos otra fórmula para que usted se suscriba. Pero es la más fácil ahora a través del código QR. Y usted queda de inmediato. Va a ir a la parte inferior. Y le da registrarse. Y queda registrado en el concurso. No tiene que hacer más vueltas ni activar absolutamente nada. Solo registrarse. Mis amigos, es lo que les iba a decir a esta hora. Entonces, ya tenemos lo del concurso. Y entonces, ojo porque el fantasma de los 48, el fantasma de la ópera, está ahí. Recomendaciones de operación más no de inversión. Mis amigos, si ustedes están vendiendo para comprar abajo, cuidado porque ya no está dando esa posibilidad. Porque el que estaba esperando en 32 y 34 está lejos eso, bastante lejos, ¿verdad? Salvo algo extraordinario que ocurra. Le está entrando todo el dinero del mundo. Pero una cosa de la que quiero hacer menciones, no se pongan a chortear a Bitcoin. Yo creo que mi amiga de esta mañana que había entrado a 5X en Long, la pegó porque subió automáticamente, ¿verdad? Pero tengan cuidado porque entrada, yo no sé si están encontrándolas en gráfico de un minuto o qué. Pero no se pongan a chortear porque les voy a mostrar lo que vi que me asustó. Mis amigos, 164 millones liquidados en short. Y 89 millones en long. 164. Esta mañana hablábamos de qué? De 60 millones en short. No, 164. En las últimas 12 horas, 122 millones de dólares. La gente está imaginando que no, está subiendo. No, ya se cansó. No, que la divergencia. No, que no sé qué más. Que no, que para allí, que está muy empinado. Que voy a voltear el gráfico para que vea que va a empezar a rebotar. Puede ser que sí, pero no se ponga a chortearlo. Por eso es que el negocio está en spot. ¿Por qué? Hace rato hablé con una persona. A la quien le estoy, a quien le estoy colaborando. Y esa persona, como es algo muy personal, le di un consejo de inversión. Esa persona tiene para comprar tres bitcoins. Y esto es por si le sirve a alguien. No es un consejo de inversión. Es lo que yo hablé con esta persona. Y me dijo, está más o menos ahí como aprendiendo, pero está lleno de billetes. Y eso me preocupa, ¿verdad? Y a mí se me ocurrió algo que me parece muy sano. Yo le dije, divida ese dinero. ¿Cómo? Compre un bitcoin para el 20, 23, 20, 30, perdón. Para el 20, 30, sí, año, año 2030. Compre un bitcoin para el 20, 24 y con lo que le queda hace trading en spot. Usted, usted con ese capital que tiene, no necesita, no necesita operar en futuros. Porque vean lo que está pasando con la gente en futuros. La están acabando. La están acabando. Y el negocio está demostrado que es en spot. Yo hoy ya debo tener gente aquí, para no meterme yo, que soy el más bobo de todos. Hoy ya debo tener gente aquí, ¿qué? Ganando 10, 20, 30 mil dólares en este canal. Dependiendo de lo que hayan comprado. Entonces. Ojo con eso. Es momento donde ustedes todavía, para el que de pronto lo dejó el tren a corto plazo. Usted puede planear para diciembre del 20, 24. O para el 20, 30. Esta persona está muy joven, como yo. 58 años tiene. Yo tengo 57. Estamos en la flor de la jodentud. Sí. Entonces. Planifiquen bien. Planifiquen bien. Mire, yo gano comisión cada operación que ustedes hacen en futuros, pero en este instante no está dando la patica para jugar en futuros. Habrá otro momento. Pero con esto subiendo así, usted que está buscando y chortear. Menos. Por ahí alguien publicó que había ganado en runes, sacó el 16 por ciento y salió corriendo. Pues hágale chévere. Voy a saludarlo rápidamente, mis amigos, porque hoy me tengo que ir a clase de French. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Ça va bien, vous? Ah, mi francés está violento. Oscar Martínez dice, profe, ¿será que nos irán a dejar esperando un retroceso? Yo ya voy dentro, pero los que no. Oscar Martínez, vean, lo que usted me pregunta, mi amigo Oscar. Uy, espérate que esto se me corrió por aquí bastante. Se me corrió el suscríbete. Espérate, y corro entonces para acá el código QR. Y el suscríbete lo pongo por, uy, no, ahí no, aquí más arribita y tal. Se corrió, se corrió todo, mejor dicho. Los españoles deben estar entendiendo otra cosa. Miren, Oscar Martínez, yo entiendo la preocupación suya con respecto de que los otros que no compraron. Y en este mundo cripto hay que ser medio egoísta con su dinero. O sea, arrégleselas usted, Oscar Martínez, porque el día que usted pierda, nadie va a ir a decirle, ¿sabe qué loco usted el otro día estaba pensando y yo andaba jodido? Tome tanto, tome mil dólares para ver si se recupera. Nadie va a hacer eso, Oscar Martínez. El que entró, entró, y el que no entró debe estar mirando a ver qué hace. De pronto cambiar sus planes. Entonces, mis planes ya no van a ser para diciembre del 2023, sino para diciembre del 2024. Ah, bueno, ¿yo qué haría si no he comprado nada? Compraría ahí. Voy para diciembre del 2024. Para el 2030. Listo, para ir al mundial del 2030, que yo no sé dónde carajo va a ser, pero va a coincidir con ese año. Voy a estar lleno de billetes porque Bitcoin va a estar en un millón de dólares. Compro para el 2030. Entonces, quien vea el tren que se le va, no actúe de forma desesperada. Frena el carro. Si van ganando, o sea, otra persona, hablé con otra persona que iba ganando y vendió. Yo le dije, ¿por qué vendió? Y me dijo, ay, ¿por qué iba ganando? Yo le dije, ¿y usted cree que? No, que el retroceso, ¿y qué garantía tiene usted que va a retroceder? Y si retrocede, ¿a qué precio será? Ahí todavía tiene la divergencia bajista en el gráfico diario. Pero como están las cosas, podría desaparecerla. Y te veo, Mateo. Es que estamos ante un juego nuevo. ¿Cuál juego nuevo? Black Rock y el Salón de la Justicia con sus superamigos. Sí. Todos son poderosos. Entonces, si antes, para llegar a 69, necesitamos solamente, aquí está, necesitamos solamente de 1.15 trillones de dólares. Ahora, ¿qué va a pasar con estos tigres que se dice, se especula, que le van a entrar 10 trillones? 10 trillones. Hagamos una cuenta alegre, ¿verdad? Y luego la partimos a la mitad, la sacrificamos con un 50%. Y es una regla de tres. Si con 1.2, digamos 1.2 trillones, llegó a 69 mil, con 10 trillones, ¿a cuánto podría llegar? A 800 mil. Partamos eso por la mitad. Digamos que nos equivocamos, exageramos y entonces el 50% a 400 mil. Volvamos a tirarle otra tajada por la mitad a 200 mil. ¿Sí ven cómo cuadran las cuentas y entran 10 millones? 10 trillones, perdón. Entonces, si usted va a quedado, porque de todo hay, de pronto usted no tuvo el dinero, ¿verdad? Pero hoy lo tiene o no sé qué más, pues entonces cambie sus planes. Y ya saben lo que les dije esta mañana. Si les toca comerse un retroceso, cómanselo. Pero es que recuerden algo adicional que les he dicho, para que no se asusten porque hay mucha gente nueva. Y es, ¿y si cae Bitcoin yo voy a perder plata? No, mientras usted no venda, no pierde plata. ¿Por qué? Ejemplo. Si usted compra una casa hoy y esa casa vale 500 mil dólares y resulta que caemos en una crisis inmobiliaria y las casas pierden su valor y su casa ahora vale 200 mil dólares, usted sigue teniendo su casa. Usted tiene su llave, va y duerme todos los días, se baña, cocina en su casa, que le costó 500 y ahora vale 200, pero sigue teniendo su casa. Si usted la habita, la mantiene, vive en ella y espera a que el mercado se recupere, si la casa se recupera y ahora vale un millón de dólares, usted va a seguir teniendo su casa. Si la vende, ahora tendrá un millón de dólares. Y no 200 si vendió cuando estaba en pérdida. Es el mismo tema con Bitcoin. Ya solo es comprar y esperar. Si no ha comprado. Pero debe comerse, ¿qué? Potenciales crisis inmobiliarias o potenciales caídas de Bitcoin. Porque no compró a tiempo. Entonces ya sabe lo que le viene en caso tal, ¿no? Para que estén preparados mentalmente. Víctor Suárez dice, suavecito para arriba. Sí, Víctor Herriandes dice, hola, buenas tardes, profesora. ¿Verdad que llegue a los 48? Ya que ahí está el 61.8 de FIBO semanal antes de corregir. Me preocupa ahora que me dice eso de que ahí está el 0.68, el 0.61 FIBO. De pronto lo ponen un poquito antes o un poquito después, Henry Herriandes. Es que yo no trabajo con Fibonacci. Y si ya tan exacto, me preocupa. Francisco Gómez dice, buenas tardes, maestro. Ya tiene mi like. Oiga, y a todo esto del clima all season, ¿cómo para, cómo para cuándo, cómo para cuándo empezaría? All, ah, las altcoins, miren, están complicadas, ¿no? Ni las he mirado, la verdad estoy con, estoy con, estoy concentrado en Bitcoin, pero además que voy en, voy en Bitcoin. Ya, Francisco. Moisés, salvado de las aguas, dice, profe, buenas tardes. Me parece que Betes está haciendo montañitas más. Hugo Gerardo dice, estoy ready. Me imagino que ready significa comprado, ¿no, Hugo Gerardo? Sí, más altas. Nico Juan dice, vamos, 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 Bitcoin. Marcelo Golubeff dice, buenas, Gret. Elizabeth HH dice, saludos desde Calgary, super profe. Xavier del grupo Menudo dice, vamos, vamos. Xavier, ¿qué pasó con los super chats? No consiguió más socios, ¿qué pasó? Elizabeth, gracias por el like. Anselmi, el rey del RSI, dice David Caro. David Caro dice, profe, a este paso vamos a llegar a los 200 mil en seis meses. Y no en diciembre del 2024. 24. Mire, yo no me quiero, yo no quiero ni emocionarme, ni emocionarlos, ni ilusionarme, ni ilusionarlos. Yo hago planes. Voy a mostrarles algo que no sé si se va a ver claramente. Pero cuando yo les hice este muñeco, más o menos lo medí. No, pero no dio la suficiente altura. Pero yo soy de los que considera que en Onda 3 podría llegar por allá arriba, David Caro. Y luego venir un golpazo en Onda 4. Ojo con eso, Daniel Nava, saludos, papá, ¿qué más, hijo? Gasolina de asteroides, sí, Xavier. Ricky Martin, dice, vamos, profe, que se nos escapa. Frost, Doya, quien volvió de un retiro espiritual, dice, profe, por favor, ponga rápido sus indicadores. Yo pauso el video y se me borraron. Ok, miren, los indicadores míos son estos. El primero, olvídense, eso de Asian Range, eso que dice Asia, es como una página de asiática, no sé qué vaina. No, mentiras, eso es un indicador y tal. José Yang, que dice, hola, saludo, vamos, 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 to the moon. Gabriela Carrero, bienvenida, no lo había leído. Fernando Bertull, dice, aún sufriendo, profe, una pena que te conocí tarde. Así me dicen todas, todas las mujeres que yo conozco, me dicen, te conocí tarde, qué pena. Bertull, hombre, ¿y por qué dice eso? ¿No ha comprado o qué vaina, Bertull? Marcelo Boluguef, dice, profe, vamos un poquito en long con stop loss. Pero espero que no haya entrado tarde, Boluguef. ¿Listo? Anthony Carrillo, dice, épale, profe, ¿cómo estás tú, chico? Tenía días que no te medía. Ya de nuevo, por aquí, ya tienes un like aquí, ganandito con ICP. Telmo Sánchez, dice, profe, querido, ¿cómo está? Un gusto verlo. Ya no tendremos retroceso hasta que se aprueben los ETF. ¿Qué opinan? Si llega a los 48, no será un retroceso tan grande porque perdería la posibilidad de la divergencia bajista del gráfico diario, la rompería. Por eso entré y si le busco el video de esta mañana, mañana lo busco. Se van a dar cuenta y de todos estos días que yo les dije que si llegaba por allá 48 rompería con la divergencia. A esta hora todavía la tienen. Ojo con esto. No se llamen a engaños. Cuando más, cuando más, cuando más estamos así, es que nos abrochan, ¿no? O sea, preparados mentalmente por si nos toca comernos un retroceso. Si no nos toca el retroceso, ¿qué carajo? Pues vamos, cantamos todos los días aquí, vamos, vamos, vamos. Bitcoin, como dice la Shakira, hay que facturar y toda la película, ¿no? Todo eso lo cantamos. Pero si viene un retroceso, no quiero escuchar a nadie. Hombre, compré allá y ahora está en retroceso. Si va en spot, aguántese, papá. ¿Listo? Dan G dice, profe, ¿qué me dice de BNB? Buenas tardes, ya le di like. En la mañana, Dan G, en la mañana vemos las criptos. Manuel Molina dice, sí, el Mao Molina dice, hola, profe, tiene mi like. El flaco SB dice, me arrepiento de no haber metido hasta la casa cuando andaba abajo de 20. Flaco, no se arrepienta de nada. O sea, el hubiera no existe. Ya es lo que tenemos al frente. Damián Coleman dice, profe, buenas tardes. Qué lindos momentos pasamos en estos colores verdes. Ojo, porque de pronto tocaron unos rojos, Damian. Simón Díaz dice, hola, profe, ya tiene mi like. Xavier dice, profe, aún está esperando que baje a los 24. Vamos, vamos, Cristian Morales dice, profe, estamos gozando. Sí, sigan bailando, sí, sigan gozando. Edi Moncada dice, profe, yo tengo Bing X desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hago para participar? Tiene que abrir una cuenta con mi link de referidos, con un email nuevo, papá. Norma Portillo dice, vamos, todas quieren cantar, todos quieren cantar, ¿verdad? Aldo YouTube dice, en los 48, 600 más o menos. Ahí hay, ahí está un decisional. Fue el que cambió la tendencia bajista en el ciclo pasado. Por eso es que muchos creen que desde ahí va a bajar fuerte. ¿Ok? Rick Sánchez dice, profe, vamos, vamos, sí, te saluda las Cayetanas, sí. Manuel Enrique, están felices las Cayetanas, me quitaron el habla, se fueron a beber todas ellas. Manuel Enrique, vamos, vamos, ese cueva, dice, con un ojo abierto, como siempre, el tinto de verano y el pescadillo frito era España. Era en España, seguimos, ese cueva. Además, el forastero dice, profe, saludos desde Florida, USA. Gracias por permitirme aprender de su experiencia. Profe, los memes como Pepe están subiendo fuerte también. Que suban, amigo mío. Si alguien va ganando con eso, que gane. Yo soy feliz que ustedes ganen. Ahora, como la canción, no me preguntes por él, ¿yo qué te puedo decir? No, yo no los miro, no los chequeo. Silvia Almaraz está llorando, dice, profe, me callé hoy el chequecito. ¿O será que corrí a 41? Yo decido bajo mi propio riesgo, claro. Espero su análisis. Bueno, ya, ese, o sea, para que salga de la duda ya, hoy comenté de eso. Y ayer también comenté de eso. Hoy y ayer también comenté de eso. Perdón, hoy, ahora, hace unos minutos, y hoy en la mañana también comenté de eso. Aquí tengo a mi amigo el de Ving X, conocido en el bajo mundo como Brex. Sí, dice, mañana te ayudo a colocar bien el QR. Creo que no se envió como debería. No debería tener fondo blanco. Ok, bueno, este, ya saben, mañana mil disculpas. Pero ahí está chequeándome el hombre para ver si le estoy jugando trampa. Alguna vaina como esa. AMS dice, hola, profe. Puede que en 48 retroceso debería romper en fuerza para apoyar y seguir, si no de ahí cae. Sí, todas esas conjeturas son ciertas. Mi amiga Cermoni dice, saludos, profesor. Este BTC está fuera de control, a este paso llega a los 48 en semanal. ¿Y por qué fuera de control, Cermoni? No entiendo si es lo que estábamos proyectando. Que vamos en onda 3, ¿verdad? Mi amigo Ignacio Verdinelli, mi rival, me quitó a Pampita el hombre. Dice, ¿cómo van las liquidaciones de los shorts, profe? Van mal, 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 vean. Mal, los shorts van sufriendo mucho, cantidades. 159 millones de mangos liquidados en shorts. Ave María, ave María. Juan Montilla dice, no se burle. No, Juan. Tranquilo, Juan. ¿Pero quién se está burlando? Tranquilo, loco. Uy, pero es que a veces son un poco, oye, loco. Javier Garrido dice, what's up? Master Quiroga, saludos. Matías Fernández, sí, el centrocampista que tenía la selección de Chile. Dice, profe, yo entré en Long en los 39.500, en Long, y estuve a un clic de cerrar en 42, pero decido correr mi stop loss cada mil que sube. Ya no tengo take profit. Mire, ¿saben qué bueno en eso, Matías Fernández? Ya que el tiempo le ha dado la razón. ¿Yo qué haría? Yo sacaría un parcial y continuaría con ese stop loss. Y saco un parcial. Aunque lo mismo es el stop loss dependiendo de qué tal. Es que si saca un parcial ya no necesita tener el stop loss tan pegado. Mi amiga Cervoni dice, el lado bueno, si sube sin retroceso alguno, eso es indicio de que la caída potente será los 10.000. Albornoz dice, hola, profe, saludos y bendiciones. Agarrando el toro por los cachos, sí, Albornoz. Está bueno online, dice, buenos días, profe. Yo tenía dos BTC y como un gil vendí 1.5 para pasar a las altcoins. Hoy quiero llorar. Mierda, loco. Ave María está bueno online. Eso sí fue un grave error. Con todo respeto y usted sabe que se lo digo. Con respeto, pero fue un grave error. De pronto lo corrige. De pronto lo corrige. Miren los tiempos. Chequeé los tiempos. Estela Medina dice, ¿y relojes para dama hay? Sí, Estela Medina. Tengo la opción de un reloj para dama en caso tal de que una dama, porque son tres relojes, ¿verdad? El caso tal de que gane una dama o tres damas, cambiamos eso para dama y que los hombres se vayan para el carajo. Qué vaina, sí. Que ganen las damas, sí, sí. Edgar Perría dice, el pato Lucas. ¿Cómo que andaba con las cayetanas? Oiga, Perría, no se pierde de nada, ¿no? Aquí me dicen que este señor está promoviendo un meme coin. Entonces vamos a bañarlo en dos segundos. Bye, bye. Alison Graterol dice, profesor, vamos a tener que mandarle un diezmo para que pague el YouTube Premium para que no esté poniendo con la puta. Oiga, saben que lo tenía pago y no lo he pagado más, la verdad. Y me va a tocar pagarlo. Qué mamera, cada vez sale ahí la publicidad. Sale en toda menos la que le quiero mostrar. Luis Duarte dice, saludos, mi estimado periodista. Cada día la cuenta subiendo. Vengo en Spot, tengo seis long eternos. Entré a 10x, a 4x, muy bien, moviendo el stop loss poco a poco. ¿Y yo? Luis Duarte. ¿Y yo qué? Yo hago mercado, Luis Duarte. Yo tengo que pagar el Premium. Mándele algo para los chicles a este muchacho. Julián Restrepo dice, profe, llegó a 44. Y es, y va en 44.300 aquí en vivo y en directo con ustedes. Sigue teniendo mucha fuerza. Gracias, Servón, y por el dato de este señor que venía aquí a promocionar vainas, servicios tecnológicos. Dice, yo colaborando en los 164 millones. Yo creo que esta fiesta va a ser grande, mis amigos, la de diciembre del 2024, ¿verdad? César Yañez dice, profe, lo vi en la mañana y ya lo extrañaba. A mí, si un man, es que el muñeco no va a, no va a haber divergencia bajista. No, en cualquier, sí debe haber retroceso en caso tal de que llegue a 48. Pero ya no, ya no como parte de una divergencia bajista que es muy respetable, ¿verdad? En algún momento nos tenemos que comer un retroceso, se los garantizo, mis amigos, garantizado. Como que me llamo Bon, James Bon, sí. Coco Laser dice, ¿será que vendemos para comprar más barato? Coco Laser, quieto, quieto, Coco Laser. Coco Laser, es una mala práctica. Si no, pregúntele aquí, ¿qué voy a leer a mi amigo Mr. Fabs? Coco Laser, escuche que ya voy a leer a Mr. Fabs. A Mr. Fabs, dice, Javier, dice, profe, voy a vender patos para comprar más PTC. Fabs, vea, Fabs, dice, profe, hay que hacer short. Hace poco estaba a 24 mil, se fue casi al doble. Miren, Fabs fue de los que me dijo hace como una semana o dos semanas, me dijo, yo tengo ganas de vender para comprar más abajo con el retroceso. Y yo le dije, Fabs, no es buena idea, ¿quién garantiza que va a haber retroceso? Y ahora Coco Laser, pregúntele a Fabs, desde que me dijo eso, ¿cuánto ha subido? Yo creo que ha subido como 10 mil dólares, desde que tuvo esa idea, que afortunadamente, espero que no haya ejecutado, ¿no? Gaptal, dice Greg, ¿por qué ahora el billet me pide el KYC? Papá, porque empiezan a cambiar las políticas en cada país, Gaptal, ¿listo? Pedro Pablo Pérez Prieto, pobre pintor portugués, pinta paisajes por poca plata para poder pasar por Farid, dice, esto es atípico. Algunos señalan que debería corregir en 48 mil, pero ya no sé qué pensar. Yo le voy a decir qué pienso yo. Pedro Pablo Pérez Prieto. Yo pienso mal. Y si no me sale, gano. Y si me sale, también gano. Ese es el argumento para los que tomamos decisiones a tiempo. Pedro Pablo, sí, porque usted dice, ya no sé qué pensar, si corrigen los 48, usted está esperando la corrección. Ese es el detalle, que algunos están esperando la corrección para comprar. Entonces, no se sabe. Entonces, usted no compró en 42 esperando la corrección. No compró en 37 esperando la corrección. Yo siempre les he dicho, debe haber corrección técnica y tal, tal, tal. Pero si no la hay, yo compraría ahí. Si voy a diciembre del 2024 y no miro para ningún lado y ya compré. Y que se vaya y si hay corrección me la como. Y si se va para arriba, bla, bla, bla. Y ya. Parece sí que fuera un discurso de pueblo y tal o de político barato. No, es así. Yo les hago nuevamente la cuenta. Lo que pasa es que ustedes deben estar convencidos de esa proyección también. O sea, su proyección. Pero si su proyección les da. Que en diciembre del 2024 va a estar en 150, 200, 120, 400, whatever. Digamos la más pesimista, 120, que es la más pesimista que he visto. Y usted da 120 mil dólares, le hace una resta y le quita 44 mil, que está ahora. ¿Cuánto le da de ganancias? 80, ¿qué? 76 mil dólares. ¿Y qué tuvo que hacer? Comprar y esperar. Ahora, como tigre tiene que esperar bien porque habrá días de sufrimiento. Yo vengo con ese argumento hace mucho rato, ¿verdad? Y es cuánto tiempo va a esperar o dentro de cuánto pretende vender. Y ese es un argumento que yo no sé a cuántos ha servido, pero esto lo vengo diciendo desde los 24. Y no tengo que ir a buscar videos para eso. En los 24, en la media de 200, que yo lo proyectaba para arriba. No, que va a caer a los 18, a los 16, a los 15, por la balinera, el mofle, por sí, por la caja, la guacharaca, que cae la nieve, que no sé qué más. Que aquí hace sol, todo lo que ustedes quieran como argumento. Y yo le dije, yo voy a comprar en 24 y compré en 24. ¿Qué va a caer más? Yo dije, bueno, si cae, compro más abajo. Pero me aseguro por si se va para arriba. Y todos esos, me aseguro, por si se va para arriba, han salido. Todos esos, cada vez que alguien me pregunta, le digo el mismo argumento. Parezco el propio viejo canzón hablando de lo mismo todos los días. Y es, ¿cuánto tiempo va a esperar? A diciembre del 2024, si su proyección le da 150, 120 y 200, resta el precio en que está ahora, a ver si usted no gana. O sea que 2,000 dólares, 3,000 dólares no harían la diferencia para mí. Eso lo he dicho 844,523 veces. Y todavía hay gente esperando la corrección, claro. Ahora, si es alguien que va a sacar ganancias dentro de poco tiempo, sí debe esperar una corrección. Eso sí. Pero quien vaya a largo plazo. Nacho le dice, algunos quedamos fuera por recibir dinero tarde. En mi caso vi todo desde que estaba al precio de 26. Intuía que venía una subida, quería comprar ahí, pero lamentablemente recibía el dinero tarde. Miren, los que recibieron el dinero tarde. Yo no doy consejo de inversión, pero parece que estuviera diciendo su nombre antes de decir las cosas. ¿Got it? Ver Juan se ríe. Mario Hernández dice, salud desde Chile, amigo. Pasó lo del 2020, cuando BTC subía y subía y todos esperábamos que bajara a 29. Perdón, a 19. Y de ahí no paró. Mario Hernández, yo en esa época era un novato total en el mercado. Ni sabía en qué fase estábamos. Pero sí sé que en esa época pasó eso. Paz, paz, dice. Recién me voy uniendo al live. ¿Será que seguirá subiendo? Tiene fuerza para seguir subiendo, paz. Melanie Griffey dice, profe, buenas tardes, saludos, bendiciones. Francisco Tang dice, hola, profe. Entré en SUI en 039. ¿Qué me recomienda? No hago recomendaciones de inversión. Tang. Si usted entró a una cripto, es porque usted hizo su análisis. Con todo respeto, para todos. O sea, ustedes no pueden venir a decirle a mí. Entré en tal. ¿Qué me recomienda? O sea, usted se mete al berenjenal y luego va y busca la ayuda. No. Usted tiene que hacer un análisis. Proyectar el activo. Y después de que usted esté convencido, cuál es el movimiento, usted le entra y pone un stop loss. Y no le tiene que preguntar a nadie. Ahora, si usted pregunta antes de meterse, es otro asunto. Pero después de dentro, ya lo que le toca es un stop loss y que haga lo que vaya a hacer. Bomsley dice, no, Bomsley, mi francés no va tan avanzado. Espérate a ver. La pronunciación no es mala, pero no sé qué dicen. Sebastián Basallo dice, buenas tardes, Greg, ni loco, vendo, ni shorts, futuro, solo altcoins. Víctor Pinilla dice, profe, qué gran compromiso el suyo con el canal y con todos nosotros que estamos pendientes de sus análisis y consejos. Gracias por tanto. Es mi trabajo, mis amigos, y lo tomo muy en serio. Vengo aquí a reírme con ustedes, pero lo tomo muy en serio. Y lo tomo tan en serio que trato que sea entretenido para que ustedes no se me aburran aquí. No falta el que se aburre. No falta, pero qué más. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Verdad? Yo no soy monedita de Bitcoin. Esa cambió el dicho. Yo no soy monedita de Bitcoin para caerle bien a todos. Uy, cambió la canción ahora sí. Crypto Burger dice, Bitcoin comenzó el bull market desde los 24 mil. Lo tenemos aquí iniciado, Crypto Burger. Ese es el detalle que muchos apenas están diciendo que comenzó el bull market y quieren comprar ahora. Cuando es más difícil, ¿verdad? César Alexander Pérez dice, saludos desde San Luis, Missouri. ¿Qué más, amigo? Matías Ávila dice, ¿qué opina de Sol, profe? Se fue aquí. Estamos en un invierno bárbaro. Tenemos tres días de nieve. Matías Ávila. Sol va a retroceder en el gráfico semanal en Onda 2. José Bonilla dice, profe, vamos ganando en spot. Venía del mercado cantando la canción del inicio del streaming. Sorteo del canal, profe. No me deja leer el QR, pero a mí sí me dejó leerlo. La verdad, vengan y verán. Sin embargo, me acaba de escribir el jefe Pluma Blanca. Vengan, yo tengo aquí el lector de Vaina Vieja, ¿no? Espérate, vamos aquí. Si el lector de Vaina Vieja es la vaina para leer el QR. Y lo voy a leer yo para ver si me deja. Sí, sí, me deja ver. Le va a aparecer así en la payanta, en la pantalla. Espérate que no se ve. Es que se ve, hace croma aquí. Oh, my God. Pero entonces le va a aparecer ahí en la pantalla y le va a aparecer un link arriba. Y cuando les aparezca el link, les va a aparecer esto, lo de las condiciones y toda la guarandinga. Randinga, ustedes lo suben y tal. Y van a ver. Y aquí abajo dice inscribirse. Entonces usted le da clic a inscribirse. Y ya queda inscrito y tal. Entonces queda registrado. Ah, registrado. Se registra ya automáticamente por si no se ha registrado para el concurso y para el exchange. ¿Ok, McCain? Entonces así está la película, mis queridos amigos. Eh, a ver. Estoy enamorado de Bitcoin, dice Crypto Burger. Alejandro Amaya dice saludos, mi chamán. Y trompañeros pa'lante. Eh, para atrás y para coger impulso. Cristóbal Díaz dice es posible 4.5x compensa. Tienes un BTC. Creo que hay oportunidades más. Eh, pues no sé. No sé, no entiendo esto bien. Dice Cristóbal Díaz. Un posible 4.5 compensa. 4.5x. Tienes un BTC. Creo que hay oportunidades más tochas. No sé lo que significa tochas. Don Greg, manera de ser certero. Eh, no entiendo el comentario, Cristóbal. Gaptal dice, eh, si se van a comer un retroceso, cómanselo y no tengan miedo a ser millonarios. Buen punto, Gaptal. Y no olvide, ok, no, tan allá no. Lima Rosa, saludos. Mi hermana Blas Vera dice, ya tiene mi like. Fernando Alcina dice, el retroceso que irá a tener no tiene nombre. Porque la gente quiere el dinero para allá. Muchos lo necesitan y las ballenas lo creen, lo deben saber. Por eso somos claros en este canal. Quien se digne a entrar ahí, se va a tener un que comer un retroceso en un momento X. Y de pronto los que vamos por ahí en promedio en 20 y 30, por ahí, 28, 30, ahí más o menos, de pronto comemos algo de retroceso. Pero debemos aguantar, porque ese será el último retroceso before the paradise, antes del paraíso. Kevin Alejandro Sarria dice, profe, le soy sincero, voy en long en BTC desde los 35, 600, pero estoy que le meto un short. Pero para qué se iba ganando. A 125X. No, cojo oficio. Jonathan López dice, hay que comprar en futuro. Gabriel Gutiérrez dice, profe, vea, yo soy muy claro, yo digo que no hay que operar futuro desde esta mañana. Y me siguen preguntando que si hay que comprar en futuro. Además, usted en futuro no compra nada si no opera. Gabriel Gutiérrez dice, profe, será tarde para armar un long eterno. No hay entrada, Gabriel. Si usted encuentra algo, felicitaciones. Yo no veo entrada a ningún lado con lo empinado que está eso. De pronto, en un minuto encontrará usted entrada. Gabriel Gutiérrez dice, profe, será tarde para armar un long eterno. Crypto Burger dice, disculpe. 2X comentarios duplicados, pero estoy enamorado de Bitcoin. Arel Gagamer dice, ya compré entre los 25 y 28 y estoy cargado de buenas noticias. Bien, felicitaciones. Jonathan López dice, hoy. Edi Moncada dice, profe, no me gusta que no se ha escuchado más de ese Z y eso preocupa. Yo preocupaciones no tengo porque voy en spot. Hello. Hello. La gente llama a interrumpirme el streaming y no contesta. Está en vivo. Hello. Hello. How may I help you? Colgó. Le dio pena. No quiere salir en vivo. Por ahí está. Durmiendo bajo la luna. Dice, en futuros siempre va a haber entradas, pero en spot no siempre. Bueno, no sé, mi amigo. Black Rose dice, este es el primo de Black Rock. Este es Black Rose. Dice, ya voy a comprar un Bitcoin para llevarlo a los 60 mil. Es su decisión, mi querido amigo. Recuerde eso. Ok. Francis Trotsky dice, hola, profe, me puedes ver, Javar, en la mañana, Trotsky. Will dice, hola, profe, ¿el retroceso a dónde puede caer para comprar en Long? Déjenlo que esté por allá abajo y lo miramos, Will, si es que llega. ¿Listo? Dario Earth Drop dice, baby grog to the moon, Sailor Moon, dice, maestro, nos vamos hasta el infinito y más allá. Gracias por sus enseñanzas. Vamos en spot. Vamos en spot, mis amigos. ¿Saben qué es lo mejor? Los espero por aquí en Canadá para ver el mundial. Aquí en Vancouver o en Toronto, que una de las sedes es Canadá. Nos vemos aquí ustedes millonarios y yo, se imagina viviendo como tres meses gratis en pleno mundial la cosilla de ustedes. No, eso sería maravilloso. Sí, porque el mundial es el 26. Gaptal dice César, muchas personas no confían en las criptos. Walter Mejía dice, profe, buenas tardes. Debería ser un short de YouTube con el ejemplo de la casa y Bitcoin. Queda súper claro. No, no le entendí. Hacer un short de YouTube con el ejemplo, un short o un show. Benchana volvió. Dice, gracias, Greg. En este canal aprendí acerca de criptos y compré poco a poco BTC y Alcoins. Lo vendí, mis Alcoins. Ahora voy 100% en BTC. Benchana, bien. Además que se me había perdido usted para la comisión. Los tengo apuntados. Venga, le tomo una foto a Benchana de una vez para que no se me pierda. Fernando Díaz dice, Ethereum, ¿cómo la ve en Spot? Bien. En Spot, bien, Ethereum. Es la segunda, ¿no, Fernando? Verdinelli dice, Greg. ¿Será viable shortear Agis? Es que, mire, cualquier cosa en este instante, shortearlo es muy riesgoso. Ignacio Verdinelli, usted sabe. Ignacio, usted estuvo conmigo en el 2022 todo el año. Y shorteamos de lo lindo, ¿verdad? Estoy en vivo, hija. Hablamos ahora más tarde. Y shorteamos de lo lindo, ¿verdad? Recuerda, Ignacio. Pero ahora estamos ya en tendencia alcista. Y no es lo mismo shortear en tendencia bajista que alcista. Fernando Bertull dice, si está funcionando el QR, profe. Bien. Xavier Rafael dice, buenas, profesor. Ahí le damos ese reloj a los suscriptores. ¿Verdad, Fabián? Se pegó hasta los regalos. Qué bien, ¿no? Ah, bueno. Silvia Almaraz dice que sí lo llevó al registro. Angacuru dice, profe, no entiendo a la gente. Vete, se bajó dos años. Y ahora sube una semana y están rogando que baje. Buena, Angacuru. Buena deducción. Fernando Alfaro dice, yo compré Cisco y ni perdí 013 BTC como costo de oportunidad. Gonzalo Pereira, Palito Pereira, dice, buen día. Acá estoy mirando la gráfica contento. Billetera verde, perico. Oiga, sí, la felicidad es bárbara, ¿no? Sí. Yo de vez en cuando miro la billetera. Y le pica a uno, le pica, ¿no? A uno le empiezan a pasar cosas. Me alcanza para tal, me alcanza para tal. Pero me hago el loco porque la otra semana capaz que me alcanza para menos o para más. You never know. Bruno Greco, Greco dice, hay que buscar niveles de resistencia y soporte en temporalidades mayores como el mensual y el semanal. Bueno, la del semanal está aquí, Bruno Greco. Vea, es esta línea roja que usted ve aquí en el gráfico semanal. Esa línea roja es la próxima resistencia en los 48.000. Lo que pasa es que es muy delgada esa línea. Entonces pongamos un, una franja un poquito más amplia. A ver, la ponemos por aquí, Clas. Un poquito más amplia por aquí entre los 48.000 y los 47.000. ¿Saben por qué por lo que no habrá una franja más amplia? Porque en los 48.000 da Fibonacci. Y esos engaños yo no me los como. Mar Fraca dice, de acuerdo a Heliot, estamos en la onda 3. Se supone que es la más potente. ¿Hasta dónde estaría tu proyecto? Debe ser proyección. De acuerdo al anterior dicho, saludos. Mar Fraca. Lo que pasa es que es muy difícil proyectar con todo ese billete que le va a entrar. Pero la verdad es que yo proyecto Bitcoin en onda 3. Arriba de 100, casi 200. En onda 3. Me puedo equivocar. Pero es lo que yo proyecto. Es mi proyección, ¿verdad? Es mi plano. Ustedes deben hacer el suyo propio. Oiga, tengo 600 personas y solo 319 likes. Regálame el like. Ya le estoy robando clase a la de francés. Ya me tengo que poner el gorrito de francés. La corbata francesa y tal. Y ponerme en el modo francés. Así que regálenme los likes. Que ya me voy a ir. Bruno Greco. Ya lo leí. Nico Juan dice. Profe, ojo al precio que se mueve lindo. Ahí está en 44.200. Mi amigo Tretuquin dice. ABT Pump. Ok. Ed y Eddy dice. Bruno, tú sabes nada. Piensa. A ver, dice. Análisis técnico. Acción. Precio. Bruno Greco. Vea, si usted sabe tanto. Les voy a tener una invitación. Ya que me está spameando el streaming. Monte su canal, papá. No venga para acá y monte su canal. Y gane plata, Bruno Greco. Hágale. Raúl Hernández dice. Bendiciones, Greco. Acá trading con el archivo Wallet. Gonzalo Pereira dice. Bruno Greco. La ciencia está en la gestión de riesgo. Samuelito Gamer dice. Hola, profe. Rumbo a un millón de dólares. Samuelito Gamer. ¿Se imagina? ¿Se imaginan los que puedan? ¿Se imaginan este escenario? A largo plazo. Escenario de buen inversionista. Imaginen el que en este instante compre un Bitcoin en 44 mil dólares. Y tenga que esperar seis años para que esos 44 mil sean un millón de dólares. No es mucho tiempo, ¿verdad? Yo espero en seis años estar dando lata todavía. Ahora ustedes que están llenos de jodentú, jodentú, más que juventud, jodentú. Imaginen. O sea, son solo seis años para una proyección de un millón de dólares de un Bitcoin. Y está costando al precio de hoy 44 mil. Imaginen los que lo tienen desde los 25 mil. Piensen en eso. Un millón de dólares que les costó, ¿qué? Una inversión. Un tiempo de espera. Y seguir trabajando. Y en el 2030 tienen su retiro hecho. Y capaz que en el 2024 tienen su retiro hecho. O en el 25. Su retiro hecho. Ahí está Dunia. La jubilación la tiene ahí. Eso que vive, vive en playa todos los días allá en Canarias. Si o no, Dunia. Entonces. Proyección a largo plazo. Es lo que venimos haciendo en este canal desde hace días. Proyección a largo plazo. Me voy a ir. Ayúdenme. Si me van a regalar likes, que sea el momento. Proyección a largo plazo. Y eso es lo que venimos. Y la proyección a largo plazo se las mostré esta mañana. Y se las mostré aquí. En esto que publicamos en octubre. Y vean. Estaba lejos de los 48 en esa época. Ya estamos pegados a los 48. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Entonces. Hay que hacer como los grandes. Nosotros pecamos. Vean. Y cuando hablo de nosotros. Con todo respeto. Y espero que nadie se sienta ofendido. Los latinoamericanos somos muy inmediatistas. Muy inmediatistas. Y por eso es que en la bolsa nos va más o menos así. Y en las criptos más o menos así. Es tiempo de cambiar el chip. Es tiempo de cambiar esa forma de pensar. Hombre. Usted para poder comprar un bitcoin. Fue porque trabajó. ¿Verdad? Y tuvo el dinero para comprar un bitcoin. Bueno. Siga trabajando. Papá. Y no piensen venderlo. Hasta el 20, 30. Para ver qué pasa en esa época. O sea. Siga trabajando como si nada. Son seis años más. O en 20, 24. Es un año más. Quítese el afán de vender. Quítese el afán de vender. Vea lo que vea. Hágale. Cierre los ojos y hágale. Mantenga lo que tiene. Mantenga lo que tiene. Es lo único que le puedo decir. Es el momento donde cualquier decisión para comprar abajo. Podría salir muy bien. Pero es muy riesgosa. Luis uno más. Gaptal. Eduardo Malops. Blas Vera. Marco Parada. Dice. Uy, profe. Me fui a hacer un. Una repita. Y esta vaina subió mil dólares. XC. Dice. Profe. Ya tiene mi like. Yo tranquilo que compré en los 15. Imagínese XC. Que compré en los 15. ¿Cómo más? En coche. Dice. Has cagado del miedo. Y ahora que en diciembre del 2024. Llegué mínimo a 150. Rico. Papá. ¿Sí o no? Gaptal. Sandra Milena Figueroa. Dice. Profe. Y la onda 3 aproximadamente. ¿Cuánto podría darse? ¿Cuándo podría darse? Estamos en ella. Sandra Milena. Big time. Está caída. Dice Carlos Gamer. Alex. Dice. Amigo. Yo quería verle hablar francés. No. Mi francés es muy malo. Yo estoy en clases. Pero la profesora no hace sino regañarme. Mire. Tengo un conflicto. Les voy a decir cuál es el conflicto. Mi primera lengua y la única que hablo bien es el español. Viviendo en los estados hundidos, aprendí algo de inglés por cuenta propia. No fui a estudiarlo nunca. Viendo videos, viendo miles de cosas en inglés, aprendí. Pero ahora que estoy en clase de francés, cuando llego a clase de francés, tengo un conflicto en la cabeza. Que hay días donde no soy capaz de conectarme para recibir un nuevo idioma. No soy capaz. Y entonces me hablan en francés y respondo en inglés. Es que ni siquiera respondo en español. ¿Pueden creer? Así será mi conflicto mental. Como tengo el chip, ese sí lo tengo claro. De que estoy en un país donde se habla inglés y francés. Entonces respondo en inglés y ni siquiera en español. Entonces, ¿qué problema, hermano? Eso me está costando. El francés me está costando. Y eso que yo pensé que era bueno para los idiomas. Pero es que ahí sí, como dicen en mi tierra. Claro, loro viejo ya no aprende a hablar. ¿Ya? Pitbull dice like 321. Vamos desde Argentina. A ver, ¿a quién no lo he leído? A ver, algunas personas están promocionando criptos. Van baneadas. Fernando Bortol dice, profe, parece que están metiendo muchas órdenes de compra en los mínimos para que siga un movimiento al sistema. Walter Mejía dice, profe, los shorts. ¡Ah! Video shorts. Ahora siento 10 veces que estoy pensando en otras cosas. Los shorts de YouTube son como los reel de Instagram. Sí, no. Yo hice de esos, Walter. Pero les voy a hacer más sincero aún. Yo sé editar, además sé editar muy bien. Yo sé editar desde 1999 cuando apenas salían los Mac y un programa de edición que se llama Final Cut Pro. Que es un programa muy bueno para editar videos. Walter Mejía. Pero cuando uno se pone a editar un video de un minuto, ¡ay, qué mamera! Se va a gastar dos horas, por lo menos, viendo el streaming para sacar un extracto. Entonces, cuando tuve la posibilidad de salir en vivo, me olvidé de la edición. Me olvidé de editar. Me olvidé de la edición y ahora es en vivo con ustedes. Además, vean. La sabrosura está aquí, en el en vivo. Aquí es donde realmente nos medimos a ver quiénes somos a la hora de estar frente al microbio. Sin edición, ¿ya? Uno puede barrarla a veces y decir barbaridades, pero sostenga una audiencia. Informe de buena manera. Pásela bien. Es más, yo insisto en ponerme en YouTube. Vea, uno en YouTube puede poner qué clase de producto tiene o a qué rama pertenece. ¿Ya? Es su stream. Y yo le he puesto finanzas, le he puesto educación y YouTube, ¿a dónde me manda? Yo no sé si el algoritmo escucha todas las cagadas de risa que yo hago aquí y YouTube me manda a entretenimiento. Entonces, ya me quedé quieto y si me ponen entretenimiento, pues soy entretenimiento. El show de Greg Crypto, una vaina como esas. No voy a luchar contra eso. Mire, mis amigos, completé una hora, tres minutos. Espere que aquí hablo algo. Alan Espinosa dice, periodistas de verdad que usted de las mejores noticias con esas cayetanas de reporteras de la meja. Oiga, pero usted, las cayetanas han marcado su vida, ¿no? Maestro, tengo un capital para comprar más BTC, pero debo tener paciencia para esperar forzosamente el retroceso. Aunque la sensación es que se escapa. Saludos. Es una sensación muy fea, inmune. Muy fea. Ayer le mostré la billetera de BTC a mi esposa y me comenzó a dar muchos besitos. ¿En serio, Gaptal? ¿Y usted qué le dijo, Gaptal? Muéstre, vuélvaselo a mostrar hoy. De pronto igual premios tiene, Gaptal. El supplier dice, la gente esperando que Bitcoin baja a meterle 100 dólares a Bitcoin mientras las ballenas se montan en retroceso. Alain Torres dice, hay un youtuber español que hizo un short ayer. No, miren, hay gente que puede hacer short. Claro que sí. Ahora, el tema es, ¿a qué costo? Porque Alain Torres, yo le voy a decir lo contrario. Yo no he metido short y estoy ganando todos estos días en spot. Sin riesgo. Claro, hay gente que está ganando. Aquí tengo en Twitter, alguien que le hizo un short a Rune y se sacó el 16%. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal. Cada quien tome sus decisiones de shortear, de ir en long y tal. Yo lo único que les digo es dónde hay más riesgo, ¿verdad? Mi amigo Mariano Kaiser desde la Patagonia dice, Greg, usted no será Satoshi Nakamoto. No, ese es Drew. Drew Toshi Nakamoto. ¿Cómo va el short de Deluxe? Kevin López dice, uy, qué mal. Ronnie Sánchez dice, cójale un teléfono que debe ser champensado. Ay, probablemente, ¿no? Probablemente es mal pensado. Sí, señor. Alexander Carvajal dice, llegué tarde a la transmisión. JAF dice, el spot publicitario es spot 2024. Que eres sordo, Alexander, dice Kevin López. David Herrera dice, Vara ha hecho 100%. Familia Sánchez dice, ¿qué pasó? Como que se le olvidó el 50 de Fibonacci que comentaron en la mano. Familia Sánchez, pero van desde el punto 38 del 50 de Fibonacci y ahora ya van en el 68, ¿verdad? Así pasa con el viejo Fibo. Eso pasa y la gente, por eso es que han jodido a tantos ahí. La gente opera con Fibonacci y los que manipulan el mercado saben que la gente, en su mayoría, mira a Fibonacci. Y opera con Fibonacci y saben, ay, la gente lo va a ver aquí, aquí le va a meter short. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir derecho. Bien, familia Sánchez. Alexander Carvajal dice, profe, ¿será una buena idea tomar ganancias y esperar corrección? O mejor, ¿debo esperar 2024, Alexander? Pero yo soy claro en mis opiniones, ¿verdad? Moisés dice, profe, esa llamada está extraña. Sí, sí, sí. El tío Larry, Larry Finca, laín Torres, debe estar llamando, sí. Der Migue dice, hello, profe, esperando el retroceso que sea de mil dólares. Ese es el problema, que la gente está esperando así sea mil dólares y uno va al baño y regresa y ya ha subido dos mil. Es una exageración, I know that. Saludos desde Chicago, un infiel oyente, dice, JBF Painting, ¿qué más? Parito Pereira dice, Nacho, fíjate que la masa empezó a comprar a partir de los 38, así que es muy probable que vaya ahí. A las ballenas les gusta irse solitas. Jardinería dice, le agradezco, profe, por sus enseñanzas. Eduardo Malops dice, entrada sniper. Esa no es fácil, Eduardo Alejandro González dice, ahí les encargo, cuando retiremos ganancias del lunes. El flaco dice, profe, qué afortunados somos al estar en este mundo cripto tan excitado y su jodienda cada mañana. Gracias. Noralma Elazo, saludos. Nick Cero dice, profe, buenas tardes. ¿Qué es eso de Ordi? No sé, mi amigo, ni lo miro. Noelia, 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 Noelia. Noelia dice, yo voy a vender, pero frutas en la esquina, gorro de lana, masajes dudosos con papel. Vivetece, no, quietos vieras, el maratón no se acaba. Nola Lautaro dice, a largo plazo, todo tiempo es bueno para comprar. No estaría bien meterse en 44 en Bitcoin, ¿verdad? Me pregunta, un crack, no sé, crack, no sé, la verdad no sé, es decisión de ustedes, amigo. Amar, ella dice, hay algún caramelito. No amar, Nacho le dice, ojalá Gonzalo. Fernando Díaz dice, profe, bueno, ya los leí a todos de abajo para arriba. Mis amigos, espero que se me cuiden, pórtense bien. Hablamos mañana que me voy a clases de francés. Aviento. Ah, me acordé. Nos vemos. Bye, bye, mis amigos. Chau, chau. Chau.